Algunos accidentes ¡Uy! ¡Bailamos! ¡Garrrrrr! ¡Y el Guapeo! Para los amigos de la promotora espectáculo Juan Cayo, Raulito Marina Sabelo ¡Así, así, así, así! ¡Te encanta Gina Benito! ¡Gracias! ¡Cantamos! ¿Me acompañas, sí? ¡Y salud! ¡Fuerte! ¡Ahora! Hoy cumples un año en el cielo Un año que vivimos solo con tus recuerdos Maldita la enfermedad que han llevado Por ese camino, camino, siempre ¡Lo cantamos fuerte! ¡Sí! Hoy cumples un año en el cielo Un año que vivimos solo con tus recuerdos Maldita enfermedad que han llevado Por ese camino, camino, siempre Los varones, los varones Si me ven llorando los cero Voy cobarde Es porque te extraño El amor de mi madre ¡Qué fácil es decir! ¡Bastamos cuando llores! ¡Sin sentir el dolor que llevó mi corazón! ¡Bastamos! Para aquellos Que desde el cielo derraman sus bendiciones ¡Salud! Solo aquellos que ya no tienen ese ser tan querido Sabrán comprender este dolor Y ahora dice, dice Y ahora dice, dice Hoy cumples un año en el cielo Un año que vivimos solo con tus recuerdos Maldita enfermedad que han llevado Por ese camino, camino, sin reto ¡Nos vamos a avanzar! Hoy cumples tres años en el cielo Tres años que vivimos solo con tus recuerdos Maldita enfermedad que han llevado Por ese camino, camino, sin reto ¡Lo cantamos chicas! Si me ven llorando los cero Voy cobarde Es porque te extraño El amor de mi madre ¡Qué fácil es decir! ¡Bastamos cuando llores! ¡Sin sentir el dolor que lleva mi corazón! ¡Lo saludo! ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba, arriba de los cerveceros! ¿Y dónde están los cheleros? ¡Dónde están los cheleros! ¡Mientras haya vida hay que disfrutarlo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Salud, salud, salud! Pasarán los días y los meses Te juro que nunca te olvidaré Como al olvidarme Dios te llamaré Que un día dio todo por sus hijos ¡Y se dice! Pasarán los días y los meses Te juro que nunca te olvidaré Como al olvidarme Dios te llamaré Que un día dio todo por sus hijos Lo bailamos ¿Pero qué tal, guapo? Progreso Guaribanda ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrar De tanto buscarte día y noche El sol de mis sueños ya te veo Y al despertarme, al no verte La brinda surta por un desperdicio ¿A dónde se irá? ¿A dónde nos iremos? Cuando ya no estamos en este mundo Ay, al desperdicio ¿Dónde estarás? ¿A dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrar Los varones, los varones De tanto buscarte día y noche Tan solo en mis sueños ya te veo Y al despertarme, al no verte La tripa de surta por un desperdicio ¿Dónde está la gente hermosa de Zapayanga? La gente de Miluchaca, Huancayo ¿Dónde está Huancayo? Los camines La gente de Jauja ¿Dónde están los huancabelicanos? ¡Arriba, huancabelica! ¡Huancayo! Ahí escucho Y ahora Lo cantamos Dice Todos dicen Que muchos hablan Que tú ya te fuiste hacia el cielo Si eso es cierto Te pido a que nunca me abandones No llores, no llores Todos dicen Que muchos hablan Que tú ya te fuiste hacia el cielo Si eso es cierto Si eso es cierto Te pido a que nunca me abandones Salud ya, Carlos Y arriba, lloramos, amigos Juntos el vidrio del valle y nos vamos La promotora y a la de Hinojo ¿Dónde están? Ese peluchito que me regalaste Ese ocito lindo que me regalaste Ya no canta, ya no baila, ya no vale Es por eso hoy le he botado a la basura ¡Como dice! Ese peluchito que me regalaste Ese ocito lindo que me regalaste Y ahora Ya no canta, ya no baila, ya no vale Y por eso hoy le he botado a la basura ¡Luis Toribio! Lo que no vale se bota a la calle Lo que no sirve se bota a la basura Y si otra viene ahí se lo recoge Después de mí eso ya no me importa ¡Vosotros se pasan! Lo que no vale se bota a la calle Lo que no sirve se bota a la basura Y si otra viene ahí se lo recoge Después de mí eso ya no me importa ¡Qué bonito! Y dónde están las solteras, arriba las solteras ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! Una vueltecita más, otra vueltecita más Báilate corazón, gózate corazón Para el John Arroyo ¿Dónde está John Arroyo? ¡Eso! Ese peluchito que me regalaste Ese ocito lindo que me regalaste Ya no canta, ya no baila, ya no vale ¡Uy! Por eso hoy le he botado a la basura ¡Sigue, sigue, sigue! Lo que no vale se bota a la calle Lo que no sirve se bota a la basura Y si otra viene ahí se lo recoge Después de mí eso ya no me importa Lo que no vale se bota a la calle Lo que no sirve se bota a la basura Y si otra viene ahí se lo recoge Después de mí eso ya no me importa ¡Claro! ¡Lo que no vale! La basura, la basura Lo que no sirve ¡A la basura! Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera, hago lo que quiero Para todas las solteras ¡Ay, qué bonito! Gracias Un ratito ¡Qué gracias! Ahora sí ¡Dicen! Después de mí puedes tener mil amores Después de mí puedes irte con quien quieras ¡Mesucito! Después de mí eso ya no me importa Después de mí eso ya no me interesa ¡No llores, no llores! Después de mí puedes tener mil amores Después de mí puedes irte con quien quieras Después de mí eso ya no me importa Después de mí eso ya no me interesa ¡Alza la mano si te gusta bailar! ¡Alza la mano si te gusta gozar! ¡Alza la mano si te gusta tomar! ¡Chao! 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 ¡Chao!